Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Déjenme saludar aquí en esta mesa de trabajo, amigos ya de esta casa informativa, del restaurante Coca Burra, a Alma Bello, al frente de las Relaciones Públicas, y a Cristóbal Antunes, el chef de este privilegiado lugar aquí en esta casa. Alma, qué gusto saludarte, bienvenida. Igualmente, gracias. Ya teníamos un ratito que no nos veíamos, pero sabíamos que estábamos ahí. Así es, como siempre. Igual a Cristóbal. Cristóbal, qué gusto saludarte, chef. Bienvenido. Y es que, pues entiendo que todavía no se cumple ni un año que abrió las puertas Coca Burra en la isla y gran éxito que se ha tenido. Así es, así es, Marco. Tenemos ocho meses ya en la isla y pues muy contentos porque la respuesta de la gente ha sido muy buena, digo, a la fecha y si considera lo de la tormenta del huracán. Entonces, llevamos ya más de 15 mil personas que nos han visitado. Más de 15 mil personas en unos meses. Así es. Y es que, pues ya es una garantía, ¿no? Sí, así es. Ya quienes vienen, quienes somos de aquí, quienes vienen de fuera y conocen el restaurante, ya saben lo que podemos encontrar. Así es. Digo, más de 25 años nos respaldan y digo, los comentarios han sido maravillosos, ¿no? ¿Les cayó bien este lugar, este cambio? Sí, definitivamente. Yo creo que sí, muy bien. Tengo aquí al chef, ¿a qué crees, chef, que se den a este éxito y que no, y que la gente siga siendo fiel a este restaurante? Bueno. ¿Estará en tus manos el secreto? Bueno, yo digo que poco de eso y pues más que nada del grupo que somos. O sea, ahí somos todos y todos aportamos lo mucho para el restaurante y tratamos de que todo salga lo mejor posible con nuestro menú que ya tenemos de hace tiempo. Eso es importante. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cambió el menú o sigue el concepto al estilo internacional de Coca-Cola? Eh, sigue el concepto, solamente se cambiaron algunos platillos, les dimos otra presentación, algo un poquito diferente, pero siguen siendo los mismos, el mismo sabor, el mismo sazón, todo, todo sigue siendo. ¿Y en un lugar moderno, adecuado, cómodo? Sí, claro que sí, eso nos ha ayudado demasiado, fíjate. Bien, ¿y cuesta mucho hacer una carta, un platillo en Coca-Burra? Me refiero, no económicamente, me refiero a que sí cuesta mucho idear algo nuevo. Sí, bueno, siempre cuesta algo lidiar con algo nuevo porque necesitamos estar a la vanguardia porque tenemos mucha competencia, entonces por lo regular siempre estamos tratando de hacerlo mejor. Es una garantía porque estos años de los cuales hablaba Ana, pues tú también has formado parte de este concierto de Coca-Burra. Sí, gracias, ahí estamos, sí, sí. Yo creo que también está en manos del chef, ¿verdad? Por supuesto. Mucho, mucho, a él no le gusta decirlo, pero sí mucho. ¿Verdad? A quienes no han visitado el restaurante todavía, que saben que está en la isla, ¿cuál sería la recomendación principal en cuanto a algún platillo, alguna recomendación, Alma? Pues para que lo visiten porque es una garantía. Claro, Marco, mira, por ejemplo, ahorita tenemos en Puerta el 14 de febrero. Ah, muy bien. Mucha gente sale a comer, a cenar y tenemos preparado para ese día un menú especial que el chef Cristóbal nos hizo favor de hacer, muy bueno, a muy buen precio. Vamos a tener también música en vivo y vamos a tener por ahí unas sorpresas para todos los que nos visiten. Entonces, se les invita para que estén con nosotros este 14 de febrero. Este 14 de febrero, una noche o un día especial. Así es, un ambiente muy romántico, una decoración que va de acuerdo a la fecha y, como les digo, un menú muy rico que preparó el chef, independientemente de nuestro menú carta que vamos a tener también. ¿Y qué hay que hacer, Alma, para reservar? Híjole, pues llamarnos. Los teléfonos que tenemos son 446-6020 y 446-6039. Y el correo electrónico que su servidora les contestará es rp.cocaburra.com.mx. El cocaburra es con K-W-O, ¿verdad? Así es, K-W-O-K-A. Y burra, como suena, cocaburra. Así es. rp.cocaburra.com.mx. .com.mx, un concepto, le decíamos a usted, garantizado. ¿Cómo llegar? Digo, sabemos que está en la isla, pero comenta en nuestro auditorio cómo puede llegar fácilmente al lugar. Directamente, digo, a las diferentes entradas que tiene el centro comercial, sus estacionamientos, y ahí vamos a encontrar, inmediatamente estamos a unos pasos del estacionamiento. Yo creo que no hay pierna, además, el concepto, vaya, que se llama la atención desde que circula uno por el boulevard. Sí, de hecho, el diseño es moderno y contamos, Marco, con áreas muy bonitas, independientemente del salón principal. Tenemos una terraza, tenemos un lounge y tenemos un privado para la gente que gusta de mayor privacidad. Claro, ahí estar un rato platicando de negocios o de otros temas, posiblemente. Chef, me gustaría que, pues, de la carta que tienes, ¿qué recomiendas para una buena cena? Digo, más allá del menú especial del 14 de febrero, ¿qué recomiendas para una buena cena que nuestro auditorio lo escuche de propia voz? Bueno, pues, tenemos, para empezar, unas ensaladas deliciosas, cremas, y tenemos nuestros carpachos, que es de atún, carpacho de res y carpacho de callo de hacha, a los cítricos. Entonces, esas son nuestras entradas principales. Luego, pues, tenemos nuestras sopas, que son las de almeja, la tradicional. Tenemos también nuestros platillos fuertes, que, pues, bueno, los que ya son de antaño, que sigue degustando mucho la gente, que es nuestro pato, con salsa de mandarinas. Los camarones con mole de tamarindo, muy deliciosos. Tenemos nuestro cordero, con salsa de romero. Tenemos una langosta rellena, con mariscos, que últimamente, uy, nos las han pedido demasiado. Es con mantequilla al coñac y cuscús a la menta, ¿no? Y ustedes recomiendan un buen vino, de acuerdo a la comida, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ahí ya el que se encarga es el capitán, de acuerdo a lo que vaya a degustar el comensal. Bueno, pues, él le dice, pues, te recomiendo este vino, o el tinto, blanco o rosado, no sé, dependiendo. Pues, yo creo que vale la pena que usted se acerque para el 14 de febrero y para cualquier fecha, ¿verdad? Sí, cualquier fecha, ahí lo vamos a esperar y los vamos a atender con mucho gusto. Si alguien quiere hacer algo especial, pues, también que se comuniquen, ¿no? También, mi correo, que se comuniquen y les cotizamos y les hacemos sus eventos. Nuevamente, por favor, Alma Bello, los números telefónicos, si eres tan amable. Así es, 446-6020, 446-6039. Y nosotros, seguramente, pronto estaremos transmitiendo desde ahí. Lo hacíamos muy frecuentemente y lo volveremos a hacer. Sí, visítanos, Marco. Y muchas felicidades a ti y a todo el equipo, porque no es fácil, Chef, Alma, pues, después de un cambio de ubicación, que la gente lo siga identificando y que siga acudiendo, pues, porque el concepto es bueno y el servicio también, ¿no? Sí, como dice Chef, pues, todo depende del grupo, ¿no? Todos por ahí aportamos y han salido las cosas muy bien. Felicidades y que vengan otros 15 mil visitantes. Muchas más. ¿Verdad? Sí. En los próximos semanas y días. Alma Bello, herida encargada de las Relaciones Públicas y Cristóbal Antunes, el chef del restaurante Coca Burra, 446-6020 y 446-6039. ¿Verdad? Lo dije bien, rp arroba cocaburra punto com. Punto MX. Punto MX. Alma, bienvenida. Gracias, Max. Salúdame a todo el equipo, por favor. Con gusto. Y que tengan aún más éxito y felicidades, Chef. Gracias. Porque, de verdad, ese pato, ese cordero para que les platico. Sí. Bien, delicioso. Una pausa y regresamos. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.